Un año plagado de éxitos para la Asociación Academia Superior de Taekwondo que preside el Máster Jorge de Marchi. El galardón del Regatas de Oro es el último y uno de los más importantes. A ver, Laura es mi hija en el Taekwondo, vamos por el premio. Así que imaginate lo que siento en este momento. Fue primero su consagración en Inglaterra y ahora este premio. Y con respecto a los nueve años que van a ser que estamos en el club, y esto tiene que ver porque nosotros mismos con un proyecto serio, planificamos lo que hacemos. Y porque nos encontramos con una directiva seria, el doctor Tassano, el doctor Lanari, cuando recién entramos me acuerdo, el ingeniero Popar era el secretario y él siendo de la subcomisión de judo y teniendo a su hijo en judo fue uno de los que más nos apoyó. Vos fuiste uno de esos, junto con el profesor Espósito también. O sea que esto es un premio de regata. Nosotros no podríamos obtener los logros que tenemos ni hacer lo que hacemos año tras año por el club si no tuviéramos el apoyo y la confianza que nos da el club. Y por supuesto, esto, como tantos otros logros que obtuvimos, nos pone para tener más compromiso y más obligaciones que derechos. Esto nos obliga a ser mejores. Y vamos a ir por más porque nos seguimos sintiendo en deuda con el club de regatas. Sabés que en el 2015 tenemos el próximo mundial en Italia. Y ya estamos trabajando para el 2015. Estos tres mundialistas que trajeron cuatro medallas permitieron que ganáramos tres plazas más para corrientes. Y esas tres plazas son de regatas. Así que estamos trabajando fuertemente para que estén los seis competidores en regata del 2015. Ya nos propusimos como meta. Muchísimas gracias, felicitaciones. Te cuento una intimidad luchadísima la votación en taekwondo, después para el regatador. Así que yo creo que eso le da más mérito a este premio porque habla de la jerarquía de un premio que ya se ha impuesto en corriente. Sí, sí, como le decía y te acababa de decir, podía ser para cualquiera el premio. Hay muchos buenos deportistas en el club y la terna mía era con colegas que podrían haberlo obtenido también. Como te decía, esta vez me tocó a mí pero pudo haber sido para cualquiera de ellos porque tienen logros de más, digamos, para poder obtener este premio. Esta vez tuve la suerte que me toque a mí pero no va a faltar oportunidad y van a estar peleando seguramente nuevamente regata de oro 2016.